Amigos la jornada número 2 es historia y nos ha dejado grandes resultados equipos invictos con dos victorias en dos juegos jugados tal es el caso de las águilas de la américa del conjunto de los rayados tigres atlético de san luis y el sorprendente necaxa también nos ha dejado equipos que no han logrado meter un solo gol en dos jornadas amigos y es el caso del cruz azul de los bravos de juárez y también del conjunto de los xolos antes de comenzar amigos no se olviden de dejar su like suscríbanse al canal todas aquellas personas que aún no lo estén participen en este vídeo dejándome en la cajita de los comentarios sus pronósticos para esta jornada número 3 así que sin más preámbulos amigos vayamos con los pronósticos correspondientes a la jornada número 3 venga la jornada número 3 amigos comenzará el próximo día viernes en la cancha del cuauhtémoc a las 7 de la noche cuando puebla reciba a los diablos rojos del toluca el conjunto del pueblo amigos que no ha logrado sumar ni siquiera un puntito dos derrotas en dos juegos jugados por su parte el conjunto del toluca arrancado de buena manera viene de pegarle en su casa cuatro goles por uno al Mazatlán me parece que el toluca puede empezar a amarrar una serie de resultados positivos y encaminar este nuevo proyecto por un buen camino para este partido amigos yo le voy a poner que los choriceros seguirán con ese buen paso y se van a quedar con los tres puntos para cerrar la jornada del viernes botanero amigos desde el estadio caliente el conjunto de los xolos estará recibiendo a las chivas rayadas del guadalajara el conjunto de xolos que viene de empatar a cero goles en su visita al estadio jalisco contra el atlas por su parte el conjunto el rabaño sagrado viene de perder en el volcán uno por cero con el subcampeón del fútbol mexicano sin lugar a dudas ambos equipos están ávidos de conseguir los tres puntos y para este partido yo le voy a poner que las chivas se van a quedar con los tres puntos para abrir la jornada del día sabadaba amigos el conjunto de cruz azul en punto de las cinco de la tarde en la cancha del estadio de la ciudad de los deportes estará recibiendo al mazatlán el cruz azul amigos que como lo comenté anteriormente en dos jornadas no ha logrado meter un solo gol metió uno en la jornada número uno pero se lo anularon por fuera del lugar y en la jornada número dos tuvo la oportunidad de quedarse con los tres puntos sobre el final en el partido contra Juárez pero se pulvera terminó por fallar el penal así que cruz azul no pudo obtener su primera victoria del campeonato mientras tanto el conjunto del mazatlán amigos viene de perder sus dos partidos primero en casa y después contra el toluca de visitante sin lugar a dudas parece ser que será otro torneo de pesadilla para el conjunto de la perla del pacífico para este partido por el amor de jesucristo cruz azul quédate con los tres puntos yo confío en que la máquina se va a quedar con la victoria a la misma hora amigos pero desde el estadio de la fiera el conjunto de león estará recibiendo a los guerreros de santos laguna el conjunto de león que a estas alturas amigos solamente ha jugado el partido correspondiente a la jornada número uno el partido de la jornada número dos se reprogramó y se estará jugando si no mal recuerdo hasta febrero contra pachuca recordar que en su presentación en este clausura 2024 el conjunto de león terminó perdiendo veremos qué tal le va en este partido por su parte el conjunto de santos laguna no ha empezado de la mejor forma solamente tiene un puntito de seis jugados y veremos qué cara termina mostrando en su visita a una cancha complicadísima para este partido amigos yo le voy a poner que la fiera se va a quedar con los tres puntos para ese mismo día amigos pero en punto de las siete de la noche desde nuevo león el conjunto de los rayados estará recibiendo al atlético de san luis hay que resaltar que ambos equipos han ganado sus dos juegos así que bueno ambos llegan en la parte alta de la tabla hay que resaltar también amigos que al monterrey últimamente se le ha complicado enfrentar al atlético de san luis ojalá los dos equipos se terminen brindando y terminemos viendo uno de los mejores partidos de esta jornada para este partido amigos yo voy a ponerle que los rayados van a seguir con ese buen paso en este arranque del clausura 2024 y se van a quedar con los tres puntos para cerrar la jornada del día sabadito amigos en punto de las 9 con 5 de la noche desde el estadio victoria el conjunto de necaxa estará recibiendo a las águilas del américa para este partido también ambos equipos llegan con dos juegos jugados y dos victorias sorprendente lo del necaxa que en ambas jornadas ha terminado remontando el 1 por 0 que tenía en contra y ha terminado ganando ambos partidos mientras tanto que decir de las águilas del américa amigos que siguen siendo me parece el candidato número 1 al levantar la liga mx en este clausura 2024 en este último partido contra el querétaro me dio la impresión de que ni siquiera tuvieron que acelerar mucho para quedarse con los tres puntos será un gran duelo amigos el que se dará en el estadio victoria y yo le voy a poner que las águilas van a continuar con ese buen paso y se van a terminar quedando con los tres puntos para la jornada del día domingo amigos en un horario poco inusual para jugar en ceú en punto de las 5 15 de la tarde el conjunto de universidad estará recibiendo a los tuzos del pachuca el conjunto de universidad que había comenzado de gran manera ganando de local y después en la jornada 2 terminó cayendo en su visita al alfonso lastras por su parte el conjunto de los tuzos del pachuca que debutó en su visita al estadio de la ciudad de los deportes ganando un gol por cero en la jornada número 2 debía de enfrentar al conjunto de león pero insisto el partido fue reprogramado para febrero se antoja un buen partido sobre todo por el horario ya no hará tanto calor como de costumbre así que puede ayudar a que ambos equipos se desenvuelvan de mejor manera y para este partido yo confío en que pumas se va a quedar con los tres puntos ese mismo día amigos pero en punto de las 7 de la noche el conjunto de los rojinegros del atlas estará recibiendo a los bravos de juárez ambos equipos llegan urgidísimos amigos de los tres puntos veremos si hay goles o no porque ambos equipos no son de meter muchos goles que digamos y para este partido yo le voy a poner que los rojinegros se van a quedar con los tres puntos para cerrar la jornada número 3 amigos en punto de las 9 de la noche el conjunto de los gallos estará recibiendo a los tigres buen partido me parece este en el papel querétaro urgidísimo de sumar de a tres y más de local viene de perder dos goles por cero contra las águilas de la américa mientras tanto el conjunto de los tigres viene de ganarle un gol por cero a las chivas para este partido amigos yo le voy a poner que los tigres se van a quedar con su tercera victoria de este clausura 2024 recordar amigos que este día miércoles 24 de enero habrá tres partidos correspondientes a la jornada número 4 que se han adelantado tal es el caso del atlético de san luis contra los tigres también estará jugando monterrey contra querétaro y juárez contra américa vídeo reacción que obviamente tendrán aquí en el canal no olviden amigos dejar su like suscríbanse al canal todas aquellas personas que aún no lo estén también participen en este vídeo dejándome en la cajita de los comentarios sus pronósticos para esta jornada número 3 y me ayudarían bastante compartiendo este vídeo para llegar a más personas nos vemos en un próximo vídeo de pronósticos amigos recuerden que yo soy duende azul les mando un abrazo de gol hasta donde quiera que se encuentren cuídense mucho hasta la próxima adiós i